¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenidos, esto es Zona Restringida y como siempre nosotros llevándole lo mejor de lo mejor, cero disparate. Conmigo Farlin Rosario, Vivi TV de parte del Género. ¿Qué es lo que es los muchachos? ¿Qué es lo que es señores? El Illuminati, el que la prende. Teníamos pila que no nos juntábamos. Pila, mano. Teníamos como dos semanas, una semana sin ver al loco mío. Pon el de 30. Mira, el loco de Dillon Baby, hay un tema que está en las redes sociales medio picante, digo medio porque hay uno de los involucrados que se ha quedado callado y el tema de una opinión que emitió Vivi a Moisés que le ha dolido a algunas personas, como por ejemplo Juan Esteban. Él se cogió la demanda, Moisés no dijo nada y él se cogió la demanda como que el libro era para él. Yo vi eso, yo vi eso. Moisés, Moisés, siendo sincero, sale de defender tu imagen de... No, no hombre, no, no va a salir. De un simple comentario. No va a salir. Ahora Vivi una pregunta. No tiene valor, hermano, por eso lo eliminó. ¿Qué te inspiró a ti a hacerle ese comentario? Porque a veces uno pasa paño tibio para no, tú sabes, para no meterse con la gente. ¿Qué te inspiró a ti a atacar directamente a... A Moisés. A Moisés. No, 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 no. Yo, yo, yo te... Exacto. No, no, nunca, nunca. O sea, no, no le vamos a dedicar. Nunca ha habido un acercamiento. Una entrevista. A Vivi por un comentario que le hizo a Moisés. Nunca ha habido una... En mi vida entera una sola persona me ha negado una entrevista y luego cuando yo la tenga de frente se lo voy a decir en una entrevista, cuando yo la entreviste, porque yo sé que algún día la voy a entrevistar. Y una mujer, nunca me... Bueno, nunca me han negado una entrevista, aparte de esa tipa. Eh... Moisés Salsé, nada normal. Yo hice un comentario relevante a lo que él publicó, porque él publicó... Yo vi, yo vi el comentario. Él subió una encuesta, una encuesta, eh... Popular. Popular, sin orden, porque si tú subes una encuesta de verdad, súbala a la story y ponga diferentes selecciones. Parámetros. Para que la gente vaya seleccionando y ahí tú sabes quién pierde, quién gana. No, pero hice una encuesta como random. ¿A quién ustedes pueden eliminar de los medios de comunicación? ¿Y por qué? Yo personalmente dije, bueno, empezando por ti que te saquen. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, el por qué lo voy a decir ahora. La gente automáticamente empezó a darle like y empezó a responderme. Estaba la gente en cura. Sí. ¿Qué pasa? Que más comunicadores, más fanáticos comentaron igual que lo querían que se saliera el mismo. También mucha gente. A ti, empezando por por ti. Yo hice mi comentario porque yo entiendo que para mí, yo lo expliqué ya en el video, Moisés es una persona que no aporta nada a los medios de comunicación. Es un talento que aparte de que tiene mucha profesionalidad, hay que dársela. Era porta. Era porta. Déjame hablar. Yo entiendo porque tú sabes muy bien que yo soy pila de creativo. Y si yo lo estoy diciendo por algo, él tiene creatividad en alguna cosa. ¿Por qué tú dices que él no aporta? Porque él no ha creado nada nuevo, hermano. Él creó un proyecto de a los al C. Y al final no pasó nada con eso. Se sucede culoso, se está desbaratado. Con el fin de que se viera como una copia para Santiago. Y al final, ¿qué pasó con eso? Nada. O sea, Moisés. Y se llevó un acuerdo con foco y todo. Y como quiero, eso nos rompió. En Guilla. Una inversión en balde que se hizo él. En Guilla tú estás diciendo. O sea, Moisés, tú no generas business. Pero escucha. Tú no eres negocio. Tú no garantizas negocio, hermano. Entonces, tú estás diciendo que Moisés al C. Es un empleado a los medios de comunicación. Él no puede sostener un proyecto él mismo. No hay ningún problema con ese empleado porque todos somos empleados. No, no, no. Porque una cosa es ser empleado y otra es ser, digamos, que la cara o la persona detrás del proyecto. Él no puede. Claro, él tiene su proyecto. Claro, él puede tener su proyecto y todo. Lo que te digo es que no sale, no sale, sus proyectos no salen como a la luz, no terminan de explotar. Él tiene su proyecto, no tiene el power. Este señor, ¿cómo se llama? El morenito que está rompiendo, que hace los videos en su casa y todo, el podcast. Eh, 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 Vladimir. Ah, Vladimir Jaques. Vladimir Jaques. Muy duro. Durísimo. Vladimir le encontró un nicho. ¿Cuál fue? Bueno, empecé a entrevistar a ese tipo de mujeres y sacar la información y mira cómo ha roto durísimo el YouTube, los números, todos los parámetros, pero ¿cómo fue que lo logró? Bueno, sabiendo utilizar la pregunta a su manera. El tema, el tema aquí. Y saber romper. Eh, no es. Capricornio es otro, otro que sacó otro nicho. Así excesivamente. Sí, pero ese es el tema. El tema, el tema aquí. Exacto. ¿Cómo Juan Esteban se involucra? Sí, que se cogió la demanda. Un momentico, un momentico, un momentico, porque estábamos hablando aquí del tema de una vaina que pasó con Moisés Vivi, pero ahora le estamos haciendo una entrevista a Vivi. Es que. De Moisés. Lo que pasa es que. No es así. Yo quiero aclarar aquí que no se le está haciendo entrevista a Vivi. Hay valor. No se le está haciendo entrevista a Vivi por lo que pasó con Moisés. Hay que aclarar. Estamos aclarando, sí, pero. Un mensaje para Juan Esteban. Ajá. Ajá. Juan Esteban ha entrado a defender a Moisés por el comentario que hace Vivi. Pero yo te digo algo. ¿Por qué entró Juan Esteban de afinador ahí? Son amiguitos. Es que son amiguitos. A defender a Moisés. Yo. Yo. Entonces, otra cosa es que Moisés borra el comentario de Vivi cuando, Moisés, tú hiciste una pregunta y Vivi te respondió. Una pregunta pública, común y corriente. Que, que, todo, como expliqué en el video, lo dije. Exactamente. Lo dije en una, en una, sin, sin número de ocasiones, yo dije que yo tengo el derecho de comentar como tú también y Javier. Claro. Todo el mundo tiene el derecho de comentar. Bueno, sí, Juan Esteban lo defendió porque son, claro, colegas. Porque Juan Esteban me dio con un punto que fue bueno. Sí. Y yo también le respondí con otro que fue mucho mejor que el de él. Eh, yo puedo responderle a lo que me ponga Moisés. ¿Verdad? A lo que él ponga públicamente. ¿Por qué? Porque primero la cuenta es pública. Segundo, tú estás haciendo un comentario genérico. Yo puedo responder, perdón, una, una publicación genérica. Yo puedo responder lo que me dé la gana porque yo estoy pensando a mi manera. Lo bloqueé, me. Yo publiqué, ¡pam! Y yo publiqué con mucha educación. Juan Esteban me dice, como tú publicas lo que tú quieres, él también puede borrar lo que él quiere porque esa es su cuenta y esa es su feed. Yo le dije, tú tienes razón, es verdad. Ahora, yo entiendo que este país tiene democracia y hasta donde yo sé, creo que Trujillo lo mataron. Hace muchos años. Aquí no hay un Trujillo, aquí no hay una tiranía por donde yo creo. Ahora, eh, Juan Esteban entra a defender a Moisés en una agua que él sabe muy bien que ahora mismo está asalado. ¿Cómo así? Porque él sabe que está asalado, él no puede entrar para allá a lo loco. Él sabe que, él sabe que Moisés... ¿Se está buscando un problema? Ese tigre está fuerte. No, no, tú estás loco. ¿Quién anda en ese problema? Vivi, pero es que lo único que yo veo que están chipeando ahí son ustedes tres. Son de la misma línea, ustedes tres. Cuidado, respétame, loco, que tú sabes muy bien el historial mío. Tú sabes muy bien el historial mío. El mío, tú estás claro, ¿verdad? Frey, si venga, por favor, dígalo usted aquí. Pues yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada, yo simplemente pregunté. Ellos están en un podcast y todo, son amistades hace tiempo, me imagino. Ah, ok, él lo está defendiendo porque ellos son amiguitos. Está defendiendo el seguro por su compañerismo o por ser de la misma línea. Eso hay que entenderlo. Otra cosa, Juan Esteban. Juan Esteban dijo que iba a hablar en el bochinche. Él no habló. Él no habló, pero yo quiero decirte a ti, Juan Esteban, que aquí nadie está atrás del sonido. Si fue alguien a ti te aconsejó, di que mira, no meta a este muchacho aquí al bochinche a hablar porque nadie lo conoce que esto. Aquí nadie necesita eso. El sonido tuyo, Juan Esteban, aquí nadie lo necesita. No lo necesita Vivi, ni lo necesita él, ni lo necesito yo. Es que Vivi, oye lo que pasa, lo que pasa es que ahí, ahí, para hablar, él tiene que, tienen que autorizárselo. Tiene, él lleva los temas, lo ve el equipo de producción, le dicen, mira, ese no, ese sí, ese sí, ese no, y así sucesivamente. Bueno, entonces él viene siendo, él viene siendo un recluta, viene siendo él. Juan Esteban viene siendo un recluta, si él no tiene derecho a opinar lo que piense suceder. Eso lo que yo entiendo porque en el comentario lo dijo muy claro, mañana en el bochinche no te apures que te voy a quemar y no hablaste. Tu palabra no tiene, tu palabra, tu palabra Juan Esteban. Sería que Juan Esteban no habló para no darte sonido. No, para no darte sonido no, porque él sabe muy bien que si no vamos a sonido, sonido hay, porque yo estoy trabajando en el gobierno urbano, ¿me entiendes? Estoy trabajando en CACU y sonido tenemos todo. No hemos ido viral nosotros pilas de veces. También. Entonces, si es por eso, cada quien hace su vuelta, cada quien trabaja. Normal, no es sonido, es una realidad. Esto que está pasando, esto fue random, esto fue muy orgánico, esto que pasó. Eso fue de un momento a otro. ¿Por qué él cogió la demanda? Bueno, él sabe muy bien que hay un potencial aquí y él sabe que se le está dando. Se quiere montar también. Se quiere montar la ola del sonido al final, se quiere montar la ola del solfiapa, baja la ola, bacanísima. Pero al final, ¿sabes por qué tú no hablaste? Porque tú sabes Juan Esteban, que te lo expliqué en el comentario. No sabes qué decir, porque al final tú no tienes argumento. Tú no tuviste en el momento de la encuesta, tú no viste lo que pasó, tú no viste lo que yo comenté. Y un error de él fue el siguiente, que él dijo que yo le comenté a Moisés con mala palabra. Pero yo no le comenté con mala palabra en ningún momento, ni en video, ni en texto, en ninguna de las dos. Solamente le dije en el primer video, en el primer comentario, perdón, le dije. Porque tú, yo quisiera que te saquen a ti. Para empezar, por ejemplo, pan, se lo mandé, borró el comentario. Luego el segundo comentario fue que, porque él me elimina el comentario, que si él no tiene valor de dejarlo, que tenga valor. Ya eso fue lo que yo puse, yo no le dije, yo no le dije nada de eso. Y hice un video y le expliqué, ahora, él tiene un poquito más de detalle, tal vez ahora en el bochinche, él sí hago un comentario. Porque cuando él lo dijo anoche, muy emocionado, fue esta mañana, no sé cuándo fue que lo respondió. Yo estaba durmiendo, ¿me entiendes? Porque yo soy mi propio jefe, manito, aunque tú no lo creas, para que esté claro. Yo estaba durmiendo, cuando yo me desperté, que yo he visto esos comentarios, yo dije, bueno, ok, ya sé qué pasó. Ahí vi el comentario de él, pero al final, no háblate en el bochinche, porque tú no tenías argumento. Se lo mira, de corazón, tú no tenías argumento. Ahora, ya que lo tienes, menos vas a hablar, porque sabes que él ahora mismo no tiene la razón. Juan Esteban, al cogerse la demanda, debió de llevar la crua al Calvario, como dicen. Hasta las últimas consecuencias debiste llevar el comentario. Está perdiendo credibilidad ahí. Claro, pues dijo que iba a hablar y al final no lo dejaron hablar. Juan Esteban me hizo una vaina a mí. ¿Qué te hizo, Juan Esteban? Recluta se llama eso, es loco. En una actividad, estábamos ahí en Chelche y vaina. ¿Te manoteó? No, no, no. ¿Te manoteó? Rafa Rosario estaba ahí en la actividad también. Bien, yo, al ser un admirador de Rafa Rosario, tengo a Rafa al lado, pero no hay al alrededor alguien que yo le pueda decir. Tómame una foto. Yo le he dicho a Juan Esteban, bacanamente, él no se acuerda, pero yo sí me acuerdo, Juan Esteban, porque yo sí, porque fui yo que viví. Tú no te acuerdas de lo que hiciste, pero yo sí. Y estaba Ivón Peralta al lado también, el que estábamos ahí. Estaba Ivón Peralta y estaba tú. Al lado estaba Rafa Rosario en un corito, estaba yo. No le dije a Ivón que me la tirara, porque se movió, entonces el que quedó fuiste tú, bacanamente, tú eres un chamaquito que conseguiste una oportunidad, y yo pienso que tú me vas a colaborar con la foto. Préstame, que lo voy a mostrar, esto lo voy a decir por primera vez. Yo le he dicho a Juan Esteban, Juan Esteban, tómame una foto con Rafa. Esto tenía que haber pasado. Él se cuadró, nítido, yo con el hombre ahí, Rafa Rosario, se cuadra y cogió una pose para ti, yo dije, esta va a ser la mejor foto que a mí me han tirado en mi vida. Miren la foto que me tiró Juan Esteban, mírala ahí la foto. Y se quita, cuidado, cuidado, cuidado. Miren la foto, señores, que le tiró Juan Esteban. Ope, ape, ape, ape. ¡El diablo! Y cuando me tira, oye, oye, y cuando me da el celular, me dice, está bien, y se me fue ahí, cuando yo agarro el celular, quedó durísima, quedó durísima. Yo dije, pero Juan Esteban, diablo, coño. Quedó durísima la foto. O sea que, gracias a Dios, que este comentario, este choque que tuve, sí, 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 llegó para que esto te hubiese desagrado. Desagrado. Y no, no fue una equivocación, porque una persona joven no puede cometer un error como ese, y me hizo así, que si bien... Ah, pues fue Palomería eso. ¿Tú entiendes que fue de maldad que lo hizo? Palomería, como seguramente, y que este tipo, diciéndome a mí que me tiró una foto, pero, Luis Abinadel está ahí al lado, y me puede tirar una foto a mí, que es la máxima autoridad. Hermano, hermano. ¿Cuál es tu mal vivir? Usted está loco, ¿eh? ¿Cómo yo lo mato? No hay... Grandezca. Con Rafa Rosario. Checa como yo lo mato, llégale. No me tire la foto yo con Rafa. Oye. No hay grandeza. ¿Tú sabes la figura que es Rafa Rosario en este país, que una gente le pide una foto y que él te pide un favor a ti, y tú hacerle esa palomería? Pero eso es Rafa, no tú. Debe hacer tu selfie mejor. Claro, debiste hacer... Coño, pero, coño, pero... Te voy a dar una luz. Él tiró su foto mal y te hizo quedar mal. Te ridiculizó. Y te hizo... Quiso brillar. Me sentí mal. Te sientes mal. Te desabaste. Porque se me desapareció. Ay, man, nunca lo dije. Él seguro dijo... Gracias, Juan Esteban. Juan Esteban seguro dijo por dentro, dijo... Juan... Juan seguro dijo... Coño, este tipo, loco, dice que... ¿Por qué no me digas tirado una foto? ¿Tú no sabes quién yo soy? ¿Está bien? Yo soy Silasubu y le digo gracias por... Yo sabía quién tú eras, pero te lo pedían Bacanelli. Pero es que eso no es nada, loco, que él lo hubiese tirado. Te digo por qué. Porque Bad Bunny, en el concierto, en la carrera de la Fórmula 1 en Miami, hace un año y pico, le tiró una foto a Gamal y a los niños. Entonces, ¿tú eres más grande que Bad Bunny? No podemos aquí, no podemos, dice que venía a creernos, que somos, que tenemos sonido. No, no, no. Bad Bunny le tiró la foto, hermano, dígame. Ya, no hay más comparación, ¿me entiendes? Al final... Eh... ¿Qué va a pasar con esto? Nada. No va a responder. Ahora, Vivi, tú no sales a la trompa con Juan Esteban. Hermano, nadie está hablando de Juan Esteban, yo estoy hablando de Moisés. Al final, Juan Esteban... Porque Juan Esteban se enganchó un sonido que no iba, y al final le está saliendo el tiro por la culata, porque él quiso opinar, y no tiene ni base ni fundamento. Sí, pero que si se va a dar más, como tú dijiste, que vaya al edificio de Luis. Pero que esos problemas son con Moisés, y si hay problemas... Ah, Moisés sí. Pero que, oye, 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 es que tú estás poniendo, como que yo tengo miedo, loco. No, pero que tú... Si tú dices que son con Moisés, y que con él no... Hermano... ¿Qué tú estás dejando de... Ay, no te verías. Este tipo está... Bueno, tú sabes muy bien, tú sabes muy bien... A Moisés sí. Oye, 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 te voy a hablar claro, porque tú lo que quieres que yo responda es lo que tú quieres escuchar. Yo a la trompa con quien sea lo hago. Ya, eso es lo que tú quieres escuchar. Con Juan Esteban. Con cualquiera, loco, no hay problema. Con cualquier, hermano, con cualquiera... Bro, somos dos hombres, a la trompa, no importa. Ese tigre tiene 24. En el caso, nadie está hablando de que quieres pelear, eso eres tú que lo estás poniendo. Ah, ok, no, porque yo te lo estoy diciendo. Espérate, yo te estoy diciendo, claro, no me cambie el tema, Javier. Que tú sabes muy bien que el tema ni siquiera iba por ahí. No, 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 de verdad. Yo estoy con Juan Esteban desde ayer en cura, en los comentarios, normal, en bacanería, chismeando, pero en bacanería. No estamos en pleito ni nada. Él se está agarrando, dice que yo lo cogí personal, y yo voy a ir a la vaina, al sitio. Yo nunca dije que iba a ir a darle problema. Yo dije que iba a ir a hablar inglés. Hablar inglés, ¿tú sabes lo que significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Tú sabes hablar inglés? Hermano, yo sé hablar inglés. Pero él no. Pero yo no sé si eso. ¿Entonces cómo tú hablas inglés con alguien que no? Yo lo voy a enseñar a hablar inglés. Hermano. Oye, Femita la gran dice. Sí. Hablar inglés, usted me respeta, te rompo un pie. O sea, tú lo voy a romper un pie. Está bien, esos son los términos dominicanos que quieren poner. Yo amenazé. No, 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 hay ningún mal en que me voy a hablar inglés. Yo no estoy diciendo que hablo inglés, ni yo no estoy diciendo nada malo. Lo que pasa, mi viejo. Ahora, una cosa que yo puse en el canción. Eso sí no lo leen. Para buen entendedor, pocas palabras faltan. Yo también. Pero que eso es lo que tú quieres poner. No, que yo quiero no, que tú te loco. Yo dije, yo dije. Tú sabes cómo yo pienso, yo no voy a caer en gancho. Yo dije, yo no tengo nada personal contra ti. Explícame por qué me borra el comentario solamente a mí, en donde más comunicadores y más personas están comentándote lo mismo. ¿Por qué conmigo? Porque no te pedí una foto al lado de Verónica. Queda así, él te tiró un DM y tú lo dejaste listo. Bueno, porque no te pedí la foto al lado de Verónica. Porque no te saludé en los premios Glabur. Por eso. ¿Qué pasa? Nada personal. Pero al final, Moisés le borró el comentario a Vivi. Y Juan Esteban se cogió la demanda y no me tiró la foto a mí. Esto es una restringida. Ahora vamos ahora.